...para en lo que saltan golpearlas Si no, si no a lo que tu ya vas, ya esta cerca de la ventana Y quieres dar el golpe, el survival ya pasa Por eso es que se le hace ese hit como medio falso De cuando ya saltas la ventana y estas corriendo y te da el golpe Es eso mismo Yo le caché y ya se han movido, loco Delay Si, desde ya atrás viene con el golpe cargado, claro Es que eso ha sido, loco, eso ya me percaté yo Y ya cuando estuve un tiempo jugando con el payaso Con, con el loader face Con, con más, con ghost face O sea, con los cartiquiles que tengo Y cuando le doy el golpe a la ventana, fallo Pero cuando ya llevo la carga desde atrás Les da el golpe O sea, más que aprender diría práctica, no la vieja Es práctica Yo también, y lo peor es que cuando cambias de perks Tienes que acostumbrarte Yo por ejemplo, yo no jugaba con los perks de parrillada, vocación Y esos, entonces Ahorita que ya tengo esos perks en la red de sangre Y me pongo a A jugar con esos Me Se me hace demasiado complicado Encontrarles Porque no los ubico con los perks Es un, veinti, veintiséis metros creo que es De rango En tu rayo de terror 26 metros Vuelta la parrillada Es a No más de 40 metros Yo lo que más he usado Y me ha servido full Es el de murmullos Y Y es hecho de ciervos Eso es bueno Ok, a ver ¿Dónde estoy yo? Estoy frente al shack ¿Ah? Es la cerda Sí, está por el shack Por suerte no No me dediqué a hacer el motor Pero no Pero no ha seguido a nadie Por si acaso Ah, ya ya Ahorita estoy obteniendo un totem Para coger cosas interior Estoy en un motor con un rango No me acuerdo ¿Por qué me pegó a mí? Maldita ser Me dio a mí, loco Bueno Dile que la necesitamos Necesitamos la carnada Dile Acaba, acaba el motor Acaba el motor Les cayó Cayeron los dos Acaba el motor Ya también voy a cobrar el motor aquí Hay que hacer Hay que hacer Tratar de hacer un poco de motor Porque si no Si, me di cuenta Si, me di cuenta Voy a parar el que estaba tirado en el piso ¡Corre, hijo! ¡Corre, corre! Sí, ya me parquete Creo que están ahí mismo todos ¡Viene conmigo! ¡Viene conmigo! ¡No! ¡Sálzale! 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 ¡Me va a poner el casco! ¡Cúrele! 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 ¡Me va a colgar a mí! ¡Cúrele! ¡Váyanse de ahí! 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 ¡Muévete, chef! ¡Vá para allá! ¡Váyanse de ahí! ¡Ya fue ese interior! ¡Lo usé en vano en esa parte! Me hubiera servido en esa parte ¡Vá para atrás de ti! ¡Vá atrás de ti, chef! ¡Es el que viene por mí! ¡Es el random! ¡Es el random! ¡Es el random! ¡Aaah! 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 ¿En serio me vas a tumerir? ¡Aaah! 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 ¡Corre, chef! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Viene para acá! ¡Se va por ti! ¡Va por ti! ¡No, no va a ser! Ah, voy a querer buscar mami No sé No, si estuvo tunelando y campeando Ok, viene conmigo No, es que es f***ing falso, ¿eh? Voy a por ti, voy a por ti No, voy a botar el p***, le he ganado de botar ese p***, nadie me jodió O sea, ahorita quitaron las multas, ¿eh? Depende, si es... O sea, la puntuación no importa mucho siempre y cuando haga buenos emblemas Si hace al menos un emblema rojo y los demás en gris Perfecto, ahí se mantiene con skills Si hace dos emblemas rojos, gana una skills Si hace más de dos emblemas, gana dos O se mantiene entre uno y un poco más Ah, esa es la puntuación Porque la otra vez, una vez me pasó que solo me hice persecución Y bajé, no hice nada de motores Y me quitaron skills Y tenía como 21 y algo Solo había tenido un emblema rojo Dos apagados y uno en gris No, me dieron, mejor me quitaron skills Ahí en medio en medio le noté la movida de los skills Ahí está gente, oye Rango 1 de ciudad Yo también me mantuve en rango 1 A ver, ¿dónde está? Y no, tampoco lo usaron Esto era premade Pero no le salió A ver, invitémosle a la Nat 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 Bueno, yo sigo aumentando la red de sangre, ¿eh? Vamos Algo bueno Uy, sprint en azul O moradito, creo que es Moradito Cartita Y saben que fue lo más cargoso Ayer que estaba de killer un rato en la noche A ver, que como me sé botar Me sé botar con pastel Cuando me boto con pastel, solo mato a uno Cuando me boto con memento Ahí es para matar a todos Y me tocó un man Uy, pero qué fastidioso que era este man, oye Y yo estaba con la tarta Entonces, mi idea no era matar a Solo matarle a uno Y estaba con la obsesión Pero este man, cómo fastidiado, oye Que al final, al final ya cambié Pues dije, ah, la obsesión Que como estaba con la obsesión Pues le estaba haciendo que el man cogiera puntos Por persecución y toda la cosa Entonces, al final tenía que matar al man Para tener buenos puntos Yo también, porque si no Matara a otro Sin casi perseguir o nada No me hubiera servido Mi idea era matar al man Y cambio, pues, de La obsesión y le sigo a este otro man Y justo que le sigo a este man Se activa el noel Paga al piso Cojo y le cuelgo Me iba a la puerta Le veo que va la obsesión Le dije, ah, le voy a poner la obsesión Paga la obsesión al piso Y no le paré a la obsesión Me quedé un rato ahí Viéndole, viéndole, viéndole Pag se para con el inquilino Paga el piso otra vez Da y cojo Voy, le cuelgo Y paga el otro man El que estaba jodiendo se murió Le cojo, le cuelgo Viene otro man a salvarle Dije, ah, qué chucha Voy a coger Y se murieron toditos por el noel Y en vez de escaparse por la puerta Se fueron a salvar Qué goce Y decía, qué chucha Me maté mole de una vez Ay, y este man que Claro, ya vieron que le golpea a este man Se activó noel Debían haber quitado el noel Pero, 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 ¿dónde? Ah, ya, dígale Dígale que se hace el pasaje ¿Qué, pacho? ¿Qué cocha, pacho? Eso me huele a secuestro Qué goce Y ya, pues, ya este man Que te digo, este man Que me estaba, que me jodía Y que Y que le termine Y que le termine matando Me escribe todavía Enojado Me escribe, pero Como no puedo recibir mensajes Por Por chat Solo por Solo de De los que tengo Ingresados como amigos Me mandan una solicitud Con un mensaje Enojadísimo Porque se activó el noel Ay, ay, ay Fue Fue tan divertido Y No, no, no Fue una Fue una bestialidad O sea, me han enojadísimo Diciendo a menú Ni sé qué Porque tenía el noel activo Me cagaba de la risa, loco Solo pateaba el motor Y les hacía Les estaba la audacia Ya Así sabe a ver, loco A mí lo que me sabe molestar Es cuando Conozca el frenesí Te revela tu posesión Cuando un man se coge Y se Ajunta con el killer Y le da el frenesí Hijo de madre Escápate de esa pendejada Uy Cuidado chef Que por ahí viene ¿Cuál es? Yo le sentí por aquí Y por aquí le escuché el latido ¿La CER? ¿La CER? Ah, la CER? ¿Crees que era la CER? ¿Esa nave golista? ¿Se sigue? No, la CER No, la CER Ya voy por ahí Voy por ahí Aguanta, no los cabes sin mí No los cabes sin mí Ahí viene para acá Sí Está cerca Válgame Voy a hacer este motor Que está al interior Por donde acabamos Un motor avión cofre Si es que quieres abrirlo Yo tenía que curar a 10 Y terminé curando a 4 Jeje O sea, tienes que curarle Con el botiquín Y el de botánica Con el conocimiento de botánica Si, le curas más rápido Uy Al sótano ¡Es la NAD! Acabamos el motor solita No necesita de nosotros la NAD Jeje Ok ¿A dónde se fue? A la NAD Está en el sótano, en el portal Aguanta, aguanta Aguanta, NAD No sé, no lo escucho Creo que ya sí a nosotros Pero yo no lo escucho Con todo voy a ahorita Acabar este motor Y a ver si viene para acá Ya, un grosito No Qué imbécil ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, está campeando Sí, está campeando Ya me di cuenta No, ¿sabe lo que tiene? Tiene un portal arriba Y un portal abajo Y ahora ¿Qué hacemos? Sí, está campeando Sí, está ahí arriba Ahorita le vi No se mueve de ahí Sí, ya me percaté ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ya me di cuenta Sino que quería que A ver si salía de ahí Oprime ahí Que coge el celular Y tómale Qué huevada Oprime ahí Ya encontré la trampilla Ya encontré la trampilla Me tocó hacer la teiva Al final Oye, se me abrió justo al lado La trampilla Maldita sea Yo también perdí una esquila No, no Sí, sí, lo sé Fue este man Y tenía Insidia Guardián de sangre No es Y apretón de hierro Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Por qué? Claro, la insidia La insidia La insidia Ya le escuchamos a la Nath No te escuchamos, Nath Yo también estaba Hablando Hablando contigo Hablando contigo Eh, what the fuck Típico No te escuchamos a la No te escuchamos a la Ay, perdona, perdona Oye, ¿qué pasó? Ya, ya Si, yo le gané en puntos Yo era uno y bajé a dos Ay, qué barbaridad Pero este no es uno de los peores killers, eh Y eso que yo le iba a quitar el Le iba a quitar el ¿Cómo se llama este? Le iba a quitar el Se me fue el nombre de esta huevada El portal, le iba a quitar el portal de arriba Yo no me percaté que estabas abajo, Chet Si no tuviera, yo tenía el plan de ir los dos ¡Ahhh! 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 Gracias. No, el guardián de sangre insidia y... ¿Cómo se llama este? ¿Cuál era el otro? A ver, era... El apretón de hierro. El chef quiere... Necesita curar con... Con conocimientos de botánica y un botiquín. Y no le dejan hacerlo. No le dejan. 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 Yo tengo 7 tapitas. Que son las piernas. Puede ser, puede ser. Bueno, ahorita vamos con todo Para no morir otra vez Y saben que es lo peor de todo El killer también tenía tarta Pero date cuenta que la tarta te da puntos Pero si te hace también buenos puntos ganas más Vuelta a este man, ese otro man no hizo nada Desperdició la tarta prácticamente Desperdició la tarta Está buena la novela Ok, el random está corriendo Está atrás de mí el random ¿Qué me sigues pervertido? No, mentira A ver Ah, eres tú Perdón, no te vi que te cambiaste El chef ¿Qué me sigues pervertido? Sí, viene para acá Oh, holy shit Cansancio Bueno, ya pasó por aquí Voy al motor Debe tener para turdir y cansancio A menos que tenga la que Dale, yo ahorita estoy Con el random del set Con el random del set Yo estoy en un motor Fue a mi 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 motor Me está buscando Ok, se acaba de ir Se fue, se fue Beleza Oye, tienen la ruina al 3 Hay que encontrar esa ruina del E Va para el barco ahorita ¿Qué dije? Tiene agotamiento Quítale, 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 quítale No está con la nada Quítale, sin miedo, sin miedo Quítale el tóter No tiene si te es agotada Beleza Viene conmigo Viene conmigo No, tenía que llevarle Tenía que llevarle a mi motor No No Uy, no le vi No le vi Sí, ya me di cuenta Igual viene atrás de mí Paré de porra Oye, se quedó parado En vez de botar rápido el pale Así le alcanzaba a botar Antes de que me apuñalara ¿Y saben qué es lo cargoso? Cuando uno es killer No te mueves rápido Pero estos huevones Parece que corrieran Tiene parrillada No les vio Tiene parrillada Estaba buscando Los sabros Va a venir por mí No les vio No les vio Estoy ahorita buscando un totem Frente al shack no hay palios Ya voy para allá Me tocó usar el botiquín, esto solo quería usarlo en emergencia Cuando se está muriendo, a través de la parte del barrio Estoy aquí, nucho? Cuidado, cuidado, que se vaya el humo Yo, soy yo, soy yo A ver, corre, corre, corre Así quieto, perro Si, vamos a ver los otros Por allá hay otro motor Voy a sacar el man, voy a sacar el man, piles, piles Si, ese sí, ese sí les dije, tenía perillado Voy a sacar el man, pero estén atentos Si, patea el motor, patea el motor, patea el motor ahorita Va por alguien ¡Carenal! Pim, pam, pum, hagamos ese motor, chef Campeo del palio ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? No, no, no ¡Sí! Viene conmigo Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Si estaba yendo para allá Me atoré, es que me atoré en el golpe Me quedé atorado Ay, fucking payaso Dale, dale Va para allá, chevere, piles Voy a curarme con el Fuerza interior, tranquila, tranquila Viene para acá, viene para acá Corre, corre de ahí No, fucking tunelero Bótale, pólit, bótale, pólit Bótale al pólit Ya no llegaron ya Ya no llegaron ya Alguien que reciba Alguien que me haga Ay, fucking tunelero Ay, maldito, maldita sea, maldita sea Me atoré ahí En el golpe que me dio Lo que me estaba persiguiendo Ahí fue lo que me jale Simón, tenías el otro cual que me tunelio el man Ay, perdí una skill además No le lleves la bomba a ellos El mando te va a cubrir un golpe Va a ser ping-papung en el motor ¿En serio? Ay, ap Pero si le bajó Cuidado, le saltó, le saltó Va por el random, va por el random Ayúdale, ayúdale, párale, párale No, 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 no Atrás de ti, atrás de ti, corre, corre Va al sotan Va al sotan No, 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 no Uy, y me ha sacado también ¡Aaaah! Ya, ya no se puede escapar ya ¡Ahí no hay palo amigo! ¡Yo lo escupé! ¡Ya le quedó ya! ¡Ya le quedó ya! ¡Le va a colgar al sótano! ¡Ahhhh! ¿Y cómo te piensas curar a ti? ¡Va a colgar! ¡Pero no! ¡Te vio Nas! ¡Te vio Nas! ¡Va por ti Nas! ¡Te está viendo! ¡Te está viendo! ¡Viva! ¡Ahhh! 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 ¿Me da esa imaginación o está cerca de la NAR? No se movió ya Está yendo al Shack Esquí, le está volviendo ¡Corre, Shack! ¡Corre, Shack! No, está atrás de Shack ¡Ay, que fue eso, Shack! Pero si tú estás a simple vista, mijín, ¿cómo vas a decir que se va a cruzar? Sí, ya se fue el chévere. Va a cargar las botellas ahorita. Sí lo acaban, sí lo acaban, sí lo acaban, sí lo acaban, sí lo acaban. Debe tener Noe también, ¿no? Ya. Se va a portinas. Ya le vio ya. No, 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 se fue a la puerta. Se falló el golpe. Corre nada a la puerta. Al frente a ti, al frente, atrás de Shaq. Sigue, sigue recta, sigue recta, sigue recta. Abre la puerta, abre la puerta, yéndate, abre la puerta, yéndate. No, no, va para allá, métete un armario, métete un armario. Tiene acecho de ciervo, creo. Tiene acecho de ciervo. Creo Al sol, Daniel ¿Le va a dejar ir? Ah, no, pues... ¿Le va a dejar ir? ¿Le va a dejar ir? No, no lo he dejado ¡Ay, ay! Si, tenía aliento, aliento, ruina, resistente, pim, pam, pum El agotamiento y la recuperación para la carga de botella ¡Todo una suerte! ¡Una suerte! O sea, yo me quedé atorado en una, güey A lo que me golpeó me quedé atorado Usted me jodió Usa el fajador y se queda atorada Eso fue divertido Es que si llevas defensa del alma, nada, tienes que tener algo para curarte de ley O ya sea inquebrantable, autocuración o fuerza de... O fuerza de interior Porque si te vas sin nada Es muy poco probable que te llegues a curar O que te lleguen a curar y... Y lograrte... y lograr activarlo Y además, al inicio Esa solo te dura 4 segundos O 4 segundos... Es nada para... Una persecución del kill Bien Ya por fin me asomo el tiempo prestado para la fe Tiempo prestado Tiempo prestado Esa te sale ya Después de unas 4 vueltas en la red de sangre te salen ya los morazos A mi también recién nomas me salió el sprinting morado Estoy con un morado al 3 Alerta al morado al 3 Defensa del interior a morado al 3 Evasion urbana le tengo en verde 1 Pero no la abri No, no la he visto la verdad O capaz que ya pasó y después de un rato de volver No estoy seguro No, no voy a volver a ir con la fin No, no voy a volver a ir con la fin Ya no te salen en verde 1 Sino te salen ya al 3 o en morado Perdón, en morado directamente Eso es cierto Eso si un pana Yo no he prestigiado aún Pero un pana si me dice que Me confirmó que eso es cierto Cuando subes el prestigio Te asoman en morado No, no viste Ajá Se mamó Ay, solo yo puse tarta ¿Por qué no pusieron tarta? Que pongan tartita para ganar puntitos Yo solo, no, solo estaba una flor Y la tarta que ya puse Y la tarta que ya puse Y la tarta que ya puse La hora son las 5 y 43 5 y 43 es ahorita Bien Uy No, no Soy yo No, era yo Yo estaba ahí No sabía que estabas ahí Nás Uy Está volando Ese man Ese man No corre Vuela Tiene ruina No Yo ahorita hice un motor Digo Tiene ruina Uy Le encontró al otro man Vocación También También tiene No, si le va a cobrar Va para allá Voy a caer Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Sí, por acá estuvo Pero ya se fue Me estoy buscando Mejor, mejor Se fue el killer No, no ganamos nada Pero tampoco perdimos Ah, me quedé pato Rango 1 No, la ruina fue Estaba activada la ruina Sí, era la ruina Porque a mí se me Yo A mí se me quitó El Este angulito Cuando quitó No, de verdad Era de esperanza Era ruina Pero yo estaba haciendo Un motor Y cuando lo solté Se me activó ruina Ahí fue lo que No, de verdad Era de esperanza Tenía que Que colgarnos No, eso no No, no No fue Fue la ruina Sino que este man Creo que se quiso regresar Y ya no encontró a nadie Y dijo ya Deber pensar Ya están Con la devoradora Mejor me abre O se le fue Internet También es una posibilidad Pero la línea ¿Tienes la mira? No Ve Tienes razón Tienes razón ¿Qué pasa? Ah, me faltó sangre Tengo que desenganchar a 15 survival ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué pasa? 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 ¿Quién me saca de sigilo? ¡Corre, chero! ¿Te quedas quieto o te corres? ¡Hijo de madre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me percaté Se sigue aún un as Yo estoy en el motor en el que estaba, Ignacio Tiene tonatrofobia Esa risa maléfica de Ignacio Oigan, no vi que prendas se quemaron No, no vi, no vi, la tele Ya voy a ver, ya voy a ver No creo Ah, el primer call que está me minteando ¿Está rompiendo palettes? Ok, me está buscando Me vió pero no me encuentro El sigilo siempre te muestra cuando No, es que el sigilo siempre le muestra Tienes que bailar por la espalda Acá venga el motor, acá venga el motor Va para allá, va para allá No, no, no jajaja oh hijo de madre Tendrá la llave 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 ya dale a mí ya hijo de madre tienes la el accesorio que hace que se abra solo la trampa o solo tienes el que el que hace que no escape ya genial yo siento que el trampero me va pésimo con el trampero qué entre la ventana y los palets ok 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 Ah, hijo de madre O sea que O sea que juegas porquísimo Ah, hijo de madre Ah, hijo de madre Ah, hijo de madre Ah, hijo de madre ¿Y qué? ¿Le paré ya? Ah, intervención corrupta Hijo de madre Claro, ahorras mucho tiempo Solo vas y le colocas en estampas hábiles y les buscas Digo, los motores hábiles y los buscas Ay, hijo de madre Es el man Todo un killer A ver, a ver si le not ¿Te ha prendido tu micro? Toma una decisión también es muy buena Ah, verga Ah, el de supervisión Ya la escuché ¿Cómo así no hablabas, Nat? ¿Cómo así no hablabas? Estamos hablando de los asesinos ¿Qué ha pasado, hijo? Parillada, la parillada Tiene ruina Tiene ruina, ah A ver es que no hace Tiene ruina Tiene ruina, ah Uy, se está bajando rápido, creo que tiene urbina en el 3 ¡Ay, qué madre! ¡Qué susto! ¡Dame paso, viejín! ¡Dame paso, viejín! ¡Dame paso, viejín! ¡Nos va a ver! ¡Ya, ya! ¡Corre, viejín! ¡Corre, viejín! ¡Ya vengo a tu posición! ¡Corre, corre! ¡Es neta! ¡Cuidado, Nar, que... ¡Cuidado, Nar, que...! ¡Cuidado, Nar, que...! ¡Nos va a ganar la partida, hermano! ¡Vamos a hacer un motor, aunque sea! ¡Nos va a ganar la partida, hermano! ¡Ah! Oh, ya veo. No aguanto nada. ¿Hay alguien cerca de ti? Corre Ander, corre, corre, corre Ander Escóndense en un momento, aunque sea en un armario Le pegaron con un palo No hay motore Tenía sprint, no le salió Cuidado, cuidado Me dejó, me dejó, me dejó Me dejó, me dejó Sí, ya me percate No hay motore Oh no Vienes conmigo, vienes conmigo ¿Qué dice Chuzan? No, por fin No hay motores No hay motores No hay motores Es que debí saltar la ventana cuando estaba cargando, no me percaté que me iba a cortar paso Me colgó, me colgó, Pila Está al otro lado, Pateobrito en Mutornas No se ve, Pateobrito en Mutornas Se está siguiendo el otro lado Se va por ti, Pateobrito en Mutornas No, te dio el golpe No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me jodas. No saben dónde está la trampilla. Encontré una llave. Dime si le campea. Sí, ya lo escucho. ¿Se escapó? Voy a buscar la trampilla. ¿Verdis por los files no está? Sí, me percaté. Es que no puedo decirle que venga conmigo si no te encuentro la trampilla aún. Ahí se acudió ya. O sea, obviamente la idea es escaparnos juntos, pero... Forza interior. Sí, esa misma tengo yo. Un totem. Un totem. Ajá. Dele. ¿Sabes qué podrías ayudarme? ¿Sabes qué podrías ayudarme, Ander? Para que me podés ir. ¿Sabes qué podrías ayudarme? ¿Sabes qué podrías ayudarme? Aún no, mijo, no. Estoy... Con el random. Ay, tiene bloqueado para recibir mensajes, entonces Bueno, ya confirmé que en los bordes no está ¿Qué dices? ¡Ey! ¡Toxic! ¿Qué dice Toxic? ¿Cómo vas? ¿Todo bien, mijo? No te he visto conectado ni jugando Maldita tren No está La trampilla no está en los filos Algo me escribió, ahorita ya no lo puedo leer Ay, lo va a cagar Por lo del canal, solo juego de noche, así, full de noche Ay, 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 es que man, ¿cómo te digo ahora? Pero bien, mijo, bien, bien, bien En la noche sabe haber más actividad, pero no No mucha Hijo de madre, ¿ahora? ¿Es en serio? ¿Aquí está por la trampilla? ¡Qué bebé! ¿No es en serio? ¿Está venía al lado mío la trampilla? ¡Qué bebé! Oye, qué fucking suerte, ¿ah? Encontré llave y salió la trampilla de la domina No, pero estaba buscándole No le vi, literalmente, no le vi la trampilla ahí, ¿ah? ¡Hijo de perga! ¡No, eh! ¡Ay! Hasta qué pena ese random, sí le quería ayudar Ay, 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 ¿a qué hora te conectas, Toxic? Para ver si es que me mantengo conectado ahora para pegarnos unas partidas Qué goce, oye No, no, no me esperaba que se abriera la trampilla ahí Y yo, y me, no pasé por los, por esa parte de las duchas No pasé A ver, ya, ya se unió Chusa Eh, Ander, ¿te saliste? ¿Te botó? Ya te mandé Ya te mandé, ya te mandé ahorita, ahorita se unió también el Chusa Creo que no está en el audio, déjame ingresar el audio Ah, no, si está Ah, no, Chimuelo, dice ¿Quién dice ese panda? Es tu, tu mamá El Chusa, señorita El otro panda que estaba en el audio Pega Pega Ah, ya, ya Entonces nos pegamos esta Démosle esta y dile, dile, te ponen que no se aguante una partidita Una partida Ya, ya ¿Se jugó Warzone? Sí Sí Sí, dale Lo sé, pero lo sé, pero Eh, dale Toxic, entonces nos pegamos a las 10 de un Warzone Yo también ya tengo, ya está instalado la actualización, así que Entonces nos pegamos un, un Cod Sí, ¿qué pasó, Ander? ¿Te fuiste otra vez? No, yo te mando, yo te mando No, yo te mando ahorita otra vez No, pero es que fucking suerte, una llave y me encuentre la trampilla Me sigo gastando las tartas, eh ¡Tortos, tortos, 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 los tortos! ¡Qué belleza! ¡Depende de cómo me sienta! ¡Ah, pues mijo, pegámonos unas partidas bien sacadas! Le sacó también al Chusam ¡Oye, Nat! Me uno al tuyo, ¿te parece? Porque parece que algo está teniendo en mi cuenta, que les está botando Déjame, me uno al de la Nat y... ¡Unámonos al de la Nat! A ver... ¡Me uno a la sesión de ella! No sé por qué me votó, ah, está medio... Medio bugueado esto ... A ver, ya está en el de ella Le mando a... ...la Chusam también, para... ...venirnos ahí... ¡Oh! ¡Ugh! ¡Ay, que son ya está! ¡Under también! ¡Listo! ¡Vamos ahí! ¡Demo de listo! ¡Vamos! 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 ¡Ugh! ¡Fijación! ¡Que belleza de Perkin me acaba de salir! que con eso me muevo más rápido mientras camina, pero necesito que esté al 3 para tener un 15% de velocidad ¡Veleza! ¡Veleza! Sigue con las... no, no velas ¡Veleza! ¡Veza! 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 Bueno, ahorita toca esperar... ...que encuentre una partidita ¡Veza! A ver, son las 6 Bueno, a esta hora ya hay un poco de congestión con los Killers ¡Veza! 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 Así dicen, pero solo está para los de PC ahorita, ¿no? Algo... Algo, algo sí vi que estaban publicando que algunos les llegó la... ...les llegó que ya pueden... ...usar el... ...el Crossplay, pero... ...solo estaban para PC, aún no estaban entre consolas ...por ejemplo, de... ...de... de... de... de Play Icebox no puedes jugar... ...y... ...pero no sé si es que los de PC tienen que... ...invitar a... ...a cualquiera de consola, o les junta automáticamente... ...no sé, no sé cómo está... ...pero te quería preguntar a los que hacen los directos con el... ...con el... con el... con esa... ...con esa vaina ya activada... ...a ver qué tal... ...a ver, revisemos el PIN... ...ciento ochenta y seis... ...ah... ... ciento ochenta... ... ciento ochenta, ciento ochenta... ... ciento noventa... ...uy... ...sí... ...a ciento ochenta, ciento noventa Dios tengo... ...estaré un poco lagueado, ¿eh? ...a ver, aguanta, 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 aguanta... ...ya... ...le votó a... ...Chusan le votó del... ...je, je... ...le votó... ...je... ...le votó... ...que hacemos? ...Nad... ...¿escuchas? ...¿nos abrimos? ...¿nos quedamos? ...¿nos abrimos? ...¿confirmen? ...¿confirmen?! ¡NAD! 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 ...ja, ¡no! ya nada ya qué huevada ya nada ya oye yo creo que como estábamos los cuatro no me percaté en ningún momento de que le votó a Chusan, ahorita que veo que abandonó el audio me reviso y veo que he estado un random ahí ya nada ya nos tocó votarnos ahorita no hay de otra bueno que se armen las manqueadas como dice el dicho escuchar a ver si activa el micrófono la Nat 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 me copias Nat me copias no no me copias Nat ahorita me copias Nat viste que le votó la partida a Chusan lo votó y le unió a un random es que le votó es que estaba llamando para ver si nos votamos de la partida ¿estás en el baño? estás en el baño está abajo ya no me jodas vete arriba grita está arriba, me vio pero me dejó, está siguiendo alguien más è ¿Me estás en motor, Nath? ¡Bellezas en motor! Le cogió a Ander Dijo que iba a escuchar pero no podía hablar No sé por qué ¿Tienes ruina? Vale, yo creo Creo saber dónde está el totem Le agarró en el sótano ¿Qué hacía en el sótano? ¡Ay! Estoy cerca de ese man No puedo perder de vista la puerta Debería haber ido a bajarle al pan Yo también estoy en motor Creo que iba a hacer algo con los... Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Tiene carnicero, eh No, pero ¿cómo te vas a esconder en el armario? No, me está siguiendo a mí Pero no, qué idiota, oye No, 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 no Le aguanté el hit, oye, para... Para que se pueda alargar Y no coge y se esconde en el armario Ay, que se vaya la vea No, a ver si liberó Debes... Ya estaba más de la mitad Y ahorita con la ruina Se debe haber bajado full La que está con Ander, ¿ah? Aguántale, mijín Aguántale, danos tiempo Buena pregunta La verdad no le... No se lo ha preguntado Sí dijo que iba Parece que iba a hacer algo En el micrófono Que dijo que... Que iba a escucharnos Pero no iba a poder hablar ¿Qué pasó, mijo? Hola ¿Qué pasó, mijo? Estamos cami... Hola ¿Nad está cerca de Ander? Sí, sí, no te preocupes Uy, me atoré, me lupé, me lupé ahí Y yo soy zombie Arriba hay los motores Este man creo que tiene parrillada Ya nos faltan Ya nos faltan unos motorcitos menos, mijo Ya mismo acabamos Es que está medio compli... Está medio... Está en la parte de arriba Rompió en pales No sé qué carajo se está rompiendo No me jodas, rompió la puerta Está rompiendo las puertas Está rompiendo las puertas En Signing Hill Sí, viene conmigo Haga motores No, yo estoy bien Sí Está conmigo, está conmigo Ay, nos quedamos viendo los dos Primer cuelgue, primer cuelgue Acabe rápido, los motores No, yo estoy... Ay, corre No hay pales, no hay pales ¡No! ¡Te va! ¡Te! Me estoy recuperando, me estoy recuperando ¡Viene para acá! Sí, me va a colgar ahorita otra vez Me va a colgar a mí, me va a colgar a mí ¡Oh, qué tunelera! ¡El campeón estaba ahí mismo! No, está al frente de mí Ya sé, ya le perdí de vista La coneja viene, la coneja viene ¿Por qué tienes que es? No, no, le he perdido de vista, te digo Ahí viene, ahí viene la coneja ¡Me toca! Recuperate, negra, recuperate Ya, ya, dale, dale Ah, me quedé sin botiquín La coneja está comando Un pal O una puerta Es que este random También Bueno ¿Saben qué? Voy a buscar la ruina Yo soy el lugar donde asoman los toques ¿Para qué lado se fue? Y tú vas a bajar ahí Corre Sí, voy a buscar el totem Quiero saber dónde está Creo que le siga el random Dale ¿Necesitas descabular? Yo también necesito descabular Ay, cierto Este creo que es el segundo cuelgue No, le dejó Le va a cargar Le va a cargar Segundo cuelgue Estoy en un motor Ya lo acabo Primero cuelgue Ay, ya ¿Dónde está nada? Yo ya estoy muerto Ahorita vienes conmigo Sí, yo ya estoy muerto Sí, yo ya estoy muerto Sí, yo ya estoy muerto No, no debía aguantar No debía aguantarle a girar a la nad Ya morí yo Ay, bueno, no importa No importa No importa Salgan ustedes No, no, no No dejen que mi sacrificio sea en vano ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, Alex Me escribió por Por el chat de Facebook Hola, ¿cómo vas? Perdón que no pude ver tu comentario a tiempo, Alex Rango 2 Así va A ver, déjame ver cómo va No, le está siguiendo, le está siguiendo la coneja Pues tu vida se va a acabar porque La ruina le va a consumir rápido Ruina al 3, creo Le dejó la coneja Se regresa al motor, pilas Cuidado, Nat Cuidado, Nat Cuidado, Nat Cuidado, Nat Te dije, Nat Ande, regresate al motor Ande, regresate al motor Por favor Oh, no, por favor Se sacrifica Se sacrifico La coneja La coneja se quedo parada Le dolió mala jugada Yo te dije Nat, huye Nat, huye Yo le vi al man que, en el palet, en el palet no sabía el man si botarle el palet o seguir corriendo, hasta que recibiste el palazo tú Ay, ay, ya se estuvo buena Yo no me vi, yo no vi si perdí o me mantuve, no vi Creo que perdí Es que No, no, no perdí Este man, Ander, incluyele a tu pana en el juego No, 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 no Ahora sí, vamos, emperme Belleza Te remanqué, súper belleza Voy a solotear gancho ¿Quién falta de listo? La... Nat, dale listo, Nat 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 Nos apagó el audio A ver, Javier, si le... Si llegan enviándole un mensajito No responde Nat Nat Ya lo escribí, ya lo escribí Jajajajajajajajaja Ve, esos mensajes llegan rápido Jajaja ¡Gracias! 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 ¿Qué dice? ¿Aprendiste? ¿Cuál es este? ¿Qué es por la gente? ¡Ah! Este es el que da vida ¡No! ¡Mmm! ¡Interesante! A lo mejor me voto con el sprint de versión urbana, por la gente y voluntad de hierro Voluntad de hierro, sí, voluntad de hierro Ahorita me voto así porque quiero usar por la gente a ver qué tal es ese perk Para ya, curarle rap Me llevo voluntad de hierro para no ser ruido Tengo una evasión urbana de sprint para escapar Ay, y que pase lo que tengo que pasar Qué goce Ya Vamos a la partida Partida sí, partida no, partida sí, partida no Pfff Vamos ahí ¡Que se armen los pinches chingadosos! Tartita, tartita Ah, en la tarta de Kier ¿Saben que es lo más cargoso? Que en las transmisiones que hago tengo una demora de 2 y 5 minutos O sea, 2 minutos en Twitch y en Youtube y en Facebook tengo 5 minutos de diferencia Eso es mucho Que goce Al menos lo puedes streamear O sea, lo streameo para los que quieran ver Pero se me laguee a pedazo del juego, se me laguee a pedazo del juego Hola Ander, ahora tengo que hacer Permiso Sorry ¿Trae ruina? Lleva ruina ¡Es un arponero! No sé ¡Es un arponero! ¡Hijo de fuego! ¡Jajaja! ¿Quién estaba haciendo gancho? No sé, era un chiste ¡Jajaja! 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 ¡No me jodas! Me salvó el sprint Y... Y falló la... La ganchada, ¿eh? ¡Ja! ¡Ajk! ¡Ajk! ¡Te agarro! ¡Ajuda! ¡Ayuda! ¡Sí, sí, sí! Si, chau, muchas veces Ay, otra vez Que hijo Oye, pero el manchito se tiene una puntería, a mi me salvo la piedra A mi me salvo una piedra, me salvo Estoy en paleta, estoy en paleta, estoy en paleta, estoy en paleta Ah, no, estoy en paleta No, no sale el cabelo Nats, si ya prendiste el micro No me salvo, no me salvo Si, ya me sorprendió, no te iba a evitar cuando No me pides Dale, dale, esta cerca de él Tengo, tengo decisivo, tengo decisivo Tengo decisivo A ver si no lo fallo ¡Corre, Neth! ¡Corre, Neth! Yo tengo chungo y no luce Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame Le siraba ¡No, no, no! ¡Tengo tesis! ¡Ábrame, paso! Cúrame Oye, Ander, o le curas a Chimuelo le sacrificas Sí, sí ¡No, no, no! El poder, el di... El poder femenino, el di... Dios, ya tiene motor, ya acabo uno, ya Ya voy, ya voy, ya voy No te preocupes, no te preocupes, Neth Uy Eso es chungo Eso es chungo Un boli bloque ¡Yo me lo llevo, yo me lo llevo, yo me lo llevo! ¡Yo me lo llevo! ¡Yo me lo llevo! ¡Sóquenlo! Para que me vio ¡No! Yo, yo, забzame ¡Nencio! ¡Corre Correga! Ahora sí, ni para usar por la gente, por que estoy arriba Tiene vocación Tiene vocación enfermera Tiene vocación enfermera Tiene vocación enfermera este man Qué huevada Cuidado Cuidado nada Ander tiene vocación Tiene vocación Por el volumen Mi 3-1-4 están dando muy mal últimamente Entonces por el volumen A veces se me apaga el joystick Baje de rango por culpa de esto Ah chau me voy a cenar Debe tener entre parrillada y vocación Yo voy yo Yo voy yo No me tira no voy yo Viene por mí No 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 ¡No! 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 ... ... ¿Vas a bajar ahora? ¡No! Parque, anda atrás de mí... ¡No! ¡Tdale, dale! ¿Que sabes... ¡ 처valo! ¡Vamos, vamos! Vale, vamos! ¿De dónde está institucional? Si lo se Estas practicando el tiro conmigo, haz tu motor haz algo Uy me agarro, me midio el golpe Va por ti eh, osea no, 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 no va para arriba, se fue el shack, me voy a tratar de recuperar Si, si, si Va para allá, va para allá, va ese motor Te vio Nooo Ay esta partida estuvo F Nooo, va un volta, corre, 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 me falta uno Me estoy recuperando, va un volta Ahorita si ya estoy recuperado No, no, me... Me esta siguiendo, me esta siguiendo, creo que te voy a enviar donde estas tu No, ahorita me vio a mi ya Se fue, se entro en la casa, se entro en la casa Ya estoy en toque ya Dale, dale, está en la casa ahorita Oye, no se activa la voluntad de ayer, debería mantenerse calladita Ay De todo De todo Dale, mi hijin Espera, espera, si, si, viene para acá Quédate, 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 no, no vienes para acá Cuidado, va el shack, va el shack Tiene... Acecho de ciervos Sabe donde estoy yo Ya Tiene... Me voy a sacar de ciervos Ya No tengo otro... Dale, dale, dale No tengo... Tengo la mitad de un botiquín, no quiero decir nada, loco Lo voy a acabar Ya se acabó el botiquín No importa, no importa, ahí te estoy herido Beleza Dime que encuentras una llave, loco Bueno, vamos a hacer motor, no hay otro Ese va a ser el más campeado Ahí al frente hay un motor Verás, hagamos algo Yo me quedo en este Y hagamos un poco de este Viene conmigo, ve a darle a la casa, ve a darle a la casa No, no, me dejó, me dejó, me dejó Viene conmigo, viene conmigo No, me dejó, me dejó Está buscándose a alguien más en ese motor Muy bien Sí Bien, ven acá, ven acá Lo que vamos a hacer ¿Me dejó? Sí 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 Ya la escucha Ya la escucha, ya la escucha Te dejo No, sigue, sigue por ahí Sigue ahí, ¿eh? Este tío Ay, hijo de madre Te agarró otra vez No, no, no... No, no, no... No, no, no... ¿Para dónde se fue? ¿Para dónde se fue? Esta era afuera de la casa, en el centro de la casa, se va a cantar en esa parte, hasta que yo le haga este motor de aquí Ya, en la cuarta parte Nadie me vio allá ¿Sí? Uy Ya me agarró ya Ay, bueno estuvo, bueno estuvo, bueno Ay mira, y el error que cometí en esta partida, el más grande fue no tener... ¡Viste la trampilla! ¡Eco Dios, me parqué la trampilla, loco! Pero ya me colgó, ya morí, ya, ya vio la trampilla ¡Ahorita somos la trampilla, loco! ¡Qué huevada, loco! Y justo por donde estaba estaba la trampilla, yo ni zona, eh Pero el man como que se dio cuenta porque por la... como que ya vio por ahí la trampilla antes porque... Se fue directo para allá O sea, se fue directo a ese área O sea, se fue directo a ese área Yo me fui ahí más para esconder, y ahí toda la trampilla Ay, bueno, bueno, estuvo bueno Sin momento Ve, y te ha colgado y tenía parrillada, ah No me encontró Discordancia Le hicimos el generador junto, ahí le fregamos ¡Ah! Pero le hice bailar la puntería, ah Tan buen rato me estuvo disparando y no me lo agarro a agarrar No, mi error más con este, con este, con... Con salina fue que sólo... Tuve el botiquín para curarme nada más Ahí fue mi error Estuvo salina hunguen Hago El botiquín No, noOh NoOh No, noOh No es a ver vamos dale 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 latinoamericanos que habían hecho un grupo solo para mujeres y luego habían creado un grupo solo para hombres jajaja loco eso es que eso es que eso es discusión de que sea el monaco que a mí me da risa loco a mí me da risa bueno vamos a ir y pues vamos a ir a la nata a la nata nata te estamos esperando Donut ¿Y cómo así se salió Tupana? ¿Cómo así se salió Tupana? ¿Le mataron y se fue? Simón, ¿Le mataron y se fue? No, 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 no... ¿Vale? Ya, ¿Pero. No Tengo que avisarte Si no Vamos Ay, no me jodas Ese es Legión También Le mantuvo bien, el panda le mantuvo bien al alquiler Ay, yo ahora con la ruina llevo la mitad recién de un motor y la ruina me va a joder Voy por ti Ander, estás en el motor A todos, y más la tonatofobia Lupero Tunelero Tunelero ¿Le cubren un hit? No, te cuento el colegio ya Necesito un totem No, no te preocupes Yo encontré un totem ya No, un apagado Pero si tú rompiste uno Yo rompí otro, son dos No sé si por ahí se rompiaron otro más Ok, faltan tres totem No, un apagado Cuando quedarse Voy Ah, cayó, ya me iba a botar yo Tenía memento, no me acuerdo Sí, ya lo vi, pero no me acuerdo Esa belleza O sea, este va a tuneliar a todos los que cuelgue La belleza Good enough No No A ver, ya vi otro totem apagado Dos, a ver, uno, dos, tres ¿Dónde estás? Ah, ya te vi Chapucero, tonatofobia No, no, ya estoy tranquilo No Te va a campear, va a campear y a tuneliar Te sugiero esconderte un rato en un armario No, me voy a seguir a mí Creo que tenía solo para uno Ya, no, viene para acá Sácalo Ander Hola Te dije, ¡sácalo! ¡Ahhh! La mina es más colgada a salir ¡Ahhh! Sí, sí, ya me quité No me estaba curando Estaba usando la autocuración para quitarme el sangrado ¡Ahhh! 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 Creo que al otro pana le mentió rápido porque... Ese más si le quitó full tiempo No, está acá. Sí, ya me di cuenta. No, 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 no. No, 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 no ¡Pilas de Ander! ¡Va para allá! Rompió, rompió Está atrás de Ander Ya la agarró Fíjela Está por aguantar el golpe Estamos cerca de... ¡Sácame, sácame! ¡Va por nada! ¡Va por nada! ¡Corre, corre, corre! Sí, ya me di cuenta ¡Va por nada! ¡Me encontró! Quería usar el... La... 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 Ay, debería haberme abierto de ahí ¡No! ¡Si me liberaba! ¡Ah, ya no me liberé! ¡Sácame, sácame, 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 no! ¡No vengan, no vengan, no vengan, no vengan, no vengan, no vengan! ¡Va echa el Shack! La... 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 le saltó al frente al asesino No le verían nada Chao Eche Sí, es la pared Sí, ya estamos acabando Pateé el motor del centro Me voy a morir Oye, voy a dejar un botiquín con medicina No, se me olvida Pero tengo un botiquín, loco, si te sirve Dejé un botiquín ahí Ya, ya, vete Pateó algo ahorita el man No se abre hasta que se me lleve el lente Se abrió ya Ay, que de pato con esta cosa Clorofobia Ha tenido movimientos de marfil Solo para uno Ay, ese Chuta, el otro man Le hubiera Ya te mando El otro man le hubiera O no, mejor llame uno a tu partida No, porque si no Que en la mía le bota ¿Tiene qué? No, para nada Es más que con el asesino Tú tranquila, yo nerviosa A ver A ver, ya me voy a la partida de la nat A ver A ver, ya me estoy viniendo al de la nat Chimuelo se va a unir Ahorita creo que le va Ahorita creo que le va Me desconecté un joystick por el sonido del play Me dijo, hay demasiados videos El volumen está muy fuerte, por favor rebúselo Y se me apagó el joystick Pero aparte justo cuando me fuiste a agarrar Vamos ahí Vamos ahí Vamos a ser tóxicos Dale, dale Vamos a ser tóxicos Bueno, esperemos ahora que... Ah, tres sobrevivientes más que desenganche y consigo sangrita Oh, sí, sangrita Me faltan cinco survivors aún por comprar Ander, me regalás la nueva skin DNA Me regalás la nueva skin DNA ¿Cómo? ¿A vos sois? Yo te lo regalo Ya no tengo tarjeta Mira Ah, no va Uy, chura Ya volvió ¿Ya está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El del torneo a terrible ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? ¿Comprás la tarjeta de un playstation de 10 dólares? Lesslie sobrevivientes lesiones ¡Ah! Si... Beía Agarrate 3 ¡U Tapad Con Una ... Al Sí Sí Oh Chut Yo pensé que si Poneo iba a decir No, no te voy a dar mi cuenta Pondrá pastelitos Para hacer puntos como locos No tengo Poneo No tengo Poneo Pero estoy ahorrando para pasar a la legión de prestigio 3 Creo que tengo serpentinas Ah El negrito Tengo un sobre dado Da 25 puntos extra para todos No No tengo torta Pon el pastel No pega Dale Ander Ya lo compre Dale Ander, dale listo para botarnos de una vez Vamos a ser tóxicos Seamos tóxicos Ya no puedes Si ya pude Si llega al 5 Te fregaste 6 5 ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantos lag? Tienes que, tienes, pero tienes que darle siempre antes de que Tienes que esconder o cubrir un golpe rápido O sea Tienes que esconder o cubrir un golpe rápido Igual Igual trata de que no sea tan obvio que te necesito Porque si no te van a dejar en el piso Por ejemplo hace como que te vas corriendo Y hace como que sos manco No sé, como que no encuentras palets Chócate contra las piedras Quédate atorado de una pared No sé, no sé Vamos a ir Nosotros enseñándole a Ander hacer No sé, manco Este mapa Nooo Bueno voy a buscar algo al sotano Al sotano Nat 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 Nosotros estamos en la sala de aislamiento Con Ander Ay, está cerca ¿Qué es? ¿Es un doctor? ¡Es el Oni! ¡Viene por mí! ¿Es el qué? ¡Es el Oni! Es un Oni Yo tengo un sotano Cuidado que ahí está el sotano Oh, estoy yendo Voy a salvarte Yo estoy escondido Estoy escondido Estoy escondido No, no, está en el sotano Hola 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 Gate Hola ¿Estoy en una cárcel? Hola ¿Estamos con la motora? ¿Estamos en una motora? ¿Estamos en la motora? Tenemos que ir a la sala cerrada Vamos, yo no, no, estás re lejos, what the fuck. ¿Yo? No, no hay nada más. Yo estoy aquí. ¿Dónde te va a colgar? Uy, ya. ¿No tenés familia o algo ahí? O algo así. Sí. Sí, ya me prequeteé. Yo estoy abajo. Siga reparando, yo le saco, yo le saco a él. Siga reparando. Bueno, me voy a reparar. Está en el parque de arriba. Aunque igual está cerca, creo que me está siguiendo. Está rompiendo los pales. ¡Hijo de perra! No te saco ahorita. Ya lo hicieron, ya lo hicieron. Estoy reparando. Ah, no te bajaron. Pero yo me fui a reparar. ¿Cómo me dijiste? Anda a reparar. Y yo fui a reparar. ¿Con qué se iba a cargar rápido? No. 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 Distraelo. Distraelo, distraelo, distraelo. No, Ander, no. Ander, resiste. No. Ander. No. Cuidado ahí Corre Corre, corre, corre ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Ah, qué verga! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Oye! ¡Viste la distancia de golpe! Está bien Sí, sí, me sigue, me sigue Anda por la Nath, anda por Nath Anda por Nath, anda por Nath Anda por Nath, no me salves a mí Anda por Nath No, se reí Se fue, se fue, se fue Está en la parte de arriba Necesito que alguien me cure Voy a curar al que está tirado Tiene vocación, creo Yo no tengo curación O sea, tengo un botiquín ¡Ay, estoy! ¡No! ¡La cagaste! ¿Por qué la cagaste? ¡Me va a colgar a mí! ¡Me va a colgar a mí! ¡Sí! No me digan que está el sato No me digan ¡No me digan! ¡Cúbrese, cubrese! ¡No me curé yo! No sé por qué, pero siento que algo no salió mal aquí, ¿eh? Sí, todo Se fue, está bajo Sí, me dejó, me dejó No se ve, no se ve Estoy lleno, estoy lleno Creo que tiene vocación, ¿eh? Mirá a los que se están curando, tiene vocación ¡Va por las escaleras! ¡No! ¡Hola! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¿Me vas a salvar a esta chica? No, no vamos a salvarla a nada ¡No se ve, no se ve! ¡No se ve, no se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! Gordo ninja Devoradora Ayuda Es de vencer Es devoradora de esperanza Corre, corre, corre Run, run Olé Ok, les lo cruzamos Solo hemos hecho un motor Ayuda Déjame, me curo Agárrame que tengo decisión Por favor Ay, me acabé con las fuerzas Eso Adiós Y no, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, no, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy Hola Vengo a curarte Te curo, te curo al cien Cúrale rápido No, no está cerca O sí Me salvó el chungo Me salvó el chungo Ay, no me dejó tirar Palette Estoy bien, palette Estoy bien, palette Estoy bien, palette Rápido, rápido, rápido No, no vengas Venga, Ander, ¿dónde estás? Ah, no, Ander está muerto ¿Reparemos el motor de acá? Curame un estado Curame un estado Vamos a reparar esto Si van a estar algo acá los ya Que me lo estoy llevando, ¿no? Vamos a reparar, vamos a reparar Corre, corre, corre Me dejó Chasis Una fucking linterna No, yo quiero la Espero que no se me desconecte el joystick esta vez Save me Allá está, corre ¿Me estoy perdiendo la ligación? ¿Cómo que va? Sí, lo estás haciendo Ohhhh, ¡rayos! No, justo se le acabó Estoy muerto Nat, ¿cuántos juegos tienes? ¡Maricón! ¡Maricón! enty ¿Puedo pedirles que se bajen un poco el volumen del micrófono? ¿Todos? Yo, yo si lo tengo abajo ¡Hijo de madre que estuvo atrás de mí, no me vio! ¿Cómo va a atenernos, güey? ¿Todo? ¿Todo? Eh, de ley, de ley Ya nada, ¿y ahora dónde estará la trampilla? El otro, prepe Sí, pero por eso... Tenés que hacerle una erosión al Ente Para que aparezca enfrente tuyo Sí ¡Sal de ahí! Escapa de ahí, Esponja ¿Ves? Tengo una perra suerte Y es la segunda vez que se me abre la... Que se me abre la trampilla al lado, eh No, baje a rango 5 No, baje a rango 5 No, baje a rango 5 Pero partió el motor y me fue a buscar Sí Tenía hijo de la luz, la linterna no iba a servir Retribución Eso fue lo que destruyó la NAD Y por eso al menos pudo ver, porque cuando se destruye un totem que no es el encendido Y se destruye el encendido en sí Muestra nuestras obras Pim pam pum Bueno, al menos hicimos puntos de sangre como locos Eso sí Pero las risas no faltaron Pero las risas no faltaron Jajaja No me salves, no Jajaja Bueno, bueno, Stup Ay, ay Oh ¿Otra partida, muchachos? Sí, señorita Vamos Voy a llevar esto Y... 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 Una torta Yo me voy a llevar mi tortita, eh Estoy ganando puntos a lo loco Estoy ganando puntos a lo loco Juve ¡Verdad! Y... ¿Quién está con el volumen muy alto? Ahorita ya le sentí volumen alto Está muy alto el volumen del micro Se capta todo, todo lo que pasa se capta en el micro A ver, la zarina, zarina, zarina Me haría ilusión que tengo que ver el mapa de Howdy, vaquero ¿Saben qué? Voy a llevar, a ver, voy a hacer una modificación a mi spec Sí, yo cambié, voy a cambiar esto Voy a cambiar esto Decisimo me lo dejo Y voy a llevar, demuestra lo que vales A ver, me voy a cambiar, a ver, alerta me sirve full Sé por dónde pasa el killer Sprint salvavidas Fuerza interior, fuerza interior Diga Sí Nos vemos La de Ashley Es la primera que desbloqueas en la red de sangre de Ashley Para liberarte, sí Es que si ya llevas, si es que si ya llevas, nos vemos No, no le veo mucho sentido de que lleves arrebato Porque... ¿Qué dice Toxic? ¿Qué dice Toxic? ¿Cómo vas? Paso a saludar nomás, bro Ve, pilas ve, mijo, para ver si en la noche nos pegamos el COD ¿El COD? Yo juego COD más tarde Por eso digo Por eso digo El COD Porque la... La una y la dos Prende yo directo Dale, dale, dale Avisarás, avisarás para... Para juntar y jugar Vale, bro Ahí me explicas Dale, mijo, pilas ¿Qué te iba a decir? Dale, me ¿Qué te iba a decir, Ander? Ah, es que verás El arrebato te da movimiento Pero el otro te da también movimiento Para... Para quitarte del killer Pero te baja la vida ¿Sí, cachas? No Claro Es fortajero ¿Qué? Ah, le recupé Ah, 30 nivel Sí, hasta 50% Mmm, ya te caché, ya te caché Claro, y además va un 75% más rápido Y el forcejeo con arrebato Podría Podría Pod... Claro A menos que tenga el apretón de hierro Claro Igual Apretón de hierro Es, digamos Un 15% más Y tiene arrebato al 3 Tiene un mori Tiene un mori ¡Sí! Jajaja 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 Nos jodió el mori Ya, ya hay que joder A la nat 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 Nad Ya se moli Ahí te viste a mori Ja, ya, bratito por qué humore llega a ser una main cazadora y yo me desconecto de esas que te tiran el hacha si, si, yo te ayudo yo tengo que hacer acciones cooperativas por 360 segundos te imaginas que es un Michael, un Michael Lynch sería gracioso pero no, no va a funcionar ya volví, ya volví que es que es que no es a Freddy, que no es a Freddy no es Freddy, no es Freddy soy obsesión ah, porque tengo DS no sabemos aún no sé tiene memoria si eso corre perdón bueno, yo ahorita tengo tiempo prestado, eh si, lo sé si, lo sé si, lo sé si, lo sé me tira, me tira estoy en el generador de Andes veleza me tira, me tira uy, no me tira se va a desconectar se va a desconectar con el killer o tu mando creo que se va a desconectar no jodas te sigue, ya no, está acá parado se fue el killer se fue el killer se desconectó porque le saltó una ventana y le rogó el golpe DC, DC3 traía noves no tenía eco de museserómbra ¿cómo se desconectó? pero aparte se quedó un rato largo se quedó pensando ¿me desconectó o no? capaz que se le se le laggeó y se le desconectó tal vez capaz no, pero lo dudo porque me empezó a seguir trató de saltar la ventana y se quedó quieto ahí mirándome yo estaba ya cavando un motor ya en teoría sí, pues era medio manco porque saltó un palé y ni siquiera volvió o sea, a Moonwalk no hizo eso y eso es raro en un rango alto a veces pasa no me ha pasado a mí con mi interna andas diciendo quítate lo loopeé bastante estoy feliz Llegó el vuelo Dale Ah, que bueno que está ahora partida Y aún me falta descolgar los dos subaibos, ¿eh? Llegó el vuelo Guay Para sacar un ritual Dice que tengo que abrir la puerta con este man Ya volvi Me voy a llevar al viejo Bill, tengo que hacer un reto con él Un ritual con él Bueno, al menos lo tenía a nivel alto Yo, ¿qué nivel lo tengo? A nivel 2 Es que se está jugando con algunos, la verdad No, yo juego con Nega Mi supermente principal es Nega Pero estaba pensando en comprar una skin para fail Y llevarla a prestigio 3 también Yo no les quiero poner prestigio Yo no les quiero poner prestigio porque fue Es perder todo lo ya tenido Igual es como Igual es como... no sé Yo lo veo divertido volver a empezar Ah, claro O sea O sea, si es que ya obviamente tienes todas las... Las... Lo que son las... Igual yo siempre quemo todo, no sé Tengo 7 moris, ¿no? Ébano Los voy quemando Y con los puntos que voy ganando de esas partidas Ya voy mejorando Y no sé Antes de la primera partida Con prestigio 3 O prestigio 2 O prestigio 1 Ya lo tengo, no sé, nivel 20 Sí sería bueno hacer eso, pero... Volver a empezar Ok, tengo que salir de esta partida por la puerta con el Bill Voy a... No voy a llevar mi carna en esta partida A ver, abrí la puerta O sea, salir y abrir la puerta O solo abrir la puerta es lo que dicen Me gasté una torta Abrí la puerta de salida con... Quieren ir a... ¿A qué mapa quieren ir? Chuta No tengo Ja 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 No sé Vamos al desgüase No sé No uno cerrado, no uno cerrado Eh... Bosque rojo Ah... Pero apura que ya faltan 10 segundos No, bosque rojo ¿Faltan 10 segundos? Sí, ya está Está allá, genial Bosque rojo Ya sí tengo pastelito, eh Bosque rojo Uy, el killer no puso nada Uy, el killer no puso nada Espección No viste enojar Besito mal Ja 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 Justo estaba por la trampilla Estaba... Me quedaron dos Un rango 3 Y un rango 10 creo que era Y le... Le iba a hacer memento al rango 3 Pero justo veo la trampilla Y justo le vi al Manlock Entonces le perseguí a este man Estaba este man con el Bill Pero lo raro Es que loco Cuando le... Le boté al Bill Me regresé a hacer el Memento Al rango 3 Y cuando fui a ver al Bill Ya no estaba Le cerré la trampilla Y... Le cerré la trampilla Y este man se levantó Con adrenalina loco Pero... Llegó a la puerta Del otro extremo del mapa Sin mentirte ¿Qué sería? Oh no... Leatherface Leatherface Yo estoy... Yo estoy reparando El motor de la casa Y yo que no tengo... Sprint En esta partida Que ir Todavía no le metieron el nerfeo Leatherface No? Ay... Hola... Corriente Lo voy a reparar Lo voy a reparar Lo voy a reparar Actua Ya le pegó la nat Trae muerto de Franklin Si Jeje No te leí de que Tené muerto de Franklin Lo vamos a ver En unos segundos Estamos en eso Estamos en eso Estamos en eso No... No... Viene para acá Voy a la mitad De un motor Te sigue siguiendo Te sigue siguiendo Si... Te sigue siguiendo Jejeje Feo 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 Yo estoy en otro motor Pero me estoy escondiendo No hagas money No hagas money Jejeje No lo hará Ander corre Si Carre Te cubra Te cubra Te cubra Te cubra No! Me toree Que buena onda Me agarró a mi Me toree ahí Si le perdí a los árboles ¿Ves el aje? Estoy colgado del brazo Ves el aje Sáquenme alguien Sáquenme alguien Yo estaba... Me llevó... Estaba en mi motor ¿Dónde partió? Dónde me agarró Sí, donde pasaste le pasaste a la espalda y ahí está. Ahí se ha metido. Tiene la lamparita. Así que hay que evitar que nada se mueva. Estoy re-panen, re-panen, re-panen. Va para allá, va para allá. Cure, cure, cure. ¡No me cures, no me cures! ¿Te hablás serio, mijil? ¿Por qué me quitaste? Tengo decisivo. Sí, sí, sí. ¡Nosuda! ¡Corre, corre, corre! Yo te cubro el hit, yo te cubro el hit. ¡Ahí voy! Yo cubro el hit, yo cubro el hit. Verás que no se te acaba el tiempo prestado, ¿no? ¡Negrito! ¡Negrito, ayuda! ¡Negrito, ayuda! ¡Negrito, ayuda! A Chimuela le di tiempo prestado. ¡No, viene atrás de mí! Se te acabó el tiempo prestado. ¡No, le re decisivo! Sí. Ay, tengo poca batería en el joystick. Ander, sacale, sacale a Chimuelo. Ander, no. ¡What the fuck! ¿Es en serio? Sí, es en serio. Vale va, vení por mí. Pues ya me agarro, me voy a morir. No, ¿tienes el inquevantable? No, no me cuelgues señor, por favor ¡No! Me morí ¡Corran! ¡No! Pero, ¡ay bueno! Si te poma esa pendejada, eh ¡No, toquelo, no, toquelo! ¡No, toquelo! Sarnath Estoy sufriendo Estoy sufriendo Si el killer le escuchara se reiría a montones con el... Ay, ya murió, ya F está perdido, estuvo F, ¿ah? Me asusté mucho Estoy... estoy muy asustada ¿Qué pasaste, no? El killer estuvo muy bueno, nosotros muy malos Chuta, es que aquí me... aquí me hubiera salvado full el sprint Ay, eso grito, Dios santo Ay, bajé de rango Bajé de rango yo, ok Era muy bueno, WTF No estoy cambiando Ah No cambió De hecho, sí No, no cambió, yo no... No, no cambió Con el... El primer... No... Fue... A mí me agarraron porque yo me puse atrás de ustedes De eso A mí me agarró A mí me agarró porque me quise hacer el héroe cubriendo con DS Pero me salió mal Así me... así me di cuenta Te digo... Lo gritó... Eso grito, Dios santo Sí Ya me asusté Ya ves, Nat Ya ves, Nat Ya ves, Nat Ya ves, Nat Que no soy el único a la que le asustan los gritos Ay, ay, ay Ay, qué ibas a quedarme Bueno, que sea una partida para reflexionar De qué no debemos hacer De eso, qué no hay que hacer Número uno, no te asustes con los gritos de la n... Ay, eh F*** build Necesito... Necesito el sprint para el build Para hacer este reto Si no, no puede Voy a llevar... Eh... Pará, me voy a cambiar la build entera Llevo adrenalina Puede ser buena también Sí Llevo en adrenalina Llevo en adrenalina Así cuando reparemos... Si es que reparamos el último motor Jajaja Si es que llegamos al último Jajaja Si es que llegamos al último Jajaja 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 Para durar un poco más contra el killer, ¿eh? Para durar un poco más contra el killer, ¿eh? Mmm... ¿Algún lugar en especial que quieran ir? A dormir en la casa, no es mentira No sé... No sé... ¿Dónde quieren ir? Jajaja Las Vegas Jajaja Me gustaría ir a Ormond, pero no tengo la fotografía chamuzcada Jajaja 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 Hay una tarta ¿Vos querés? Tartas... Yo pondré ahí tarta Vamos... Vamos a ir... vamos ahí seamos tóxicos y la llave ya nos dio un memento y una muerte de Franklin ay que goce chuta yo reparando un motor tranquilamente cuando para le vi a los tres en el piso caca pedo piso que goce ya es la noche y dan palabrotas caca pedo piso vamos ahí ya yo si ahorita yo le veo aquí le verá con parillada pim pam pum para que no hagamos los motores si no es ruina tanotofobia no se puso memento no es ruina tanotofobia intervención corrupta posiblemente no devoradora de esperanza devoradora de esperanza yo creo que este killer va a llevar devoradora de esperanza además de muerte de Franklin para que bote para que botes la llave para mi es un un hillbilly yo creo que va a ser un mayers un mayers tiene pinta mayers o ghostface si uno de los niches seguro para que no hagamos motores o puede ser Amanda también no la sorda no creo o tal vez uno para ser más preciso el doctor no y si es el doctor no 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 yo ahora les daba una idea es la legión yo estoy atrás yo estoy cerca de la Nancy ese soy yo hola que susto es el killer ay maldita vez me dije que era ghostface estaba ahí asomándose en una esquina ¿y por qué no avisaste? ya me encontró es que ya le ha visto a ghost pidió la cabeza para que corra con el sprint tiene el costo de de intervención del hombre muerto intervención corrupta no eeeh temblores terpipantes va por ti va por ti ve la cosa corre corre ay tiene para acosar rápido que fucking pulgue que me dio me viene detrás de mí estoy atrás de él no lo creo cuidado Ander no perdí una llave rosa No, 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 no trae muerte Franklin Tiene juego con la comida O sea, dice que perdió la llave porque parece que vamos a tardar a partir Ay, yo creo que era el, yo creo que era, yo creo que era, yo creo que era, yo creo que era Pero quédate quieto, quédate quieto, yo creo que era el killer, ya me iba a ir con Oye, como me pego, si estamos tan lejos No sé Sí, ya me percaté Te está siguiendo vos, te está siguiendo vos Sí, ya me di cuenta Yo voy a, yo voy a reparar lo que tú harías Espero que no está asomando de un árbol de vuelta Está entrando el shack Está en el shack, vale, yo estoy reparando Bueno, ahorita no importan las coronas ni no salir No se puede, tienes que haberlo, me lo sacaste Por suerte no tiene tratofobia Por suerte no, pero sí tiene Sí, sí creo que tiene parellada Sí, me parece que sí Y yo no encuentro ni un totem Bueno, terminé uno No veo a nadie, ¿dónde están? Va a venir a por mí, está viniendo por mí Me voy a llevar, no, no me voy a llevar a una coluna Porque me va a revelar ¿Dónde hay un paleto? Sé que está viniendo Hola Nancy Ay, está acá Corre Nancy, corre Uy, me encontró Yo estoy yendo a salvar a Nancy Sí, sí, sí Cuidado, si estás en este motor, cuidado ¡Cosh! Hola No, está aquí Corre Porque soy obsesión Me está buscando a mí ¿Te curo? ¿Me está? Kate ¿Me está buscando? Curame a mí primero que tengo Que ya estoy más o menos curado A mí A mí me estaba curando a Nancy Y estaba por la mitad Te odio Pero me lo dijiste 5 segundos Después que me pegó Ayuda, banda Ya, ve, ya, ve, para allá ¡Beleza! Tengo una llave Tengo una llave Si me muero Le da yo una llave conmigo Mis dedos no dan para más ¡Me morí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le ríe a la equis ¿Qué tal es el primer triángulo? ¿O círculo? Yo tengo ansiedad Yo tengo ansiedad Y me iba a comer las uñas Mientras estaba haciendo el forcejeo Vamos, falta un motor Para que se me despotí Hay una llave Hay una llave De la nada donde me morí Sí, ya me di cuenta Ander, corre Ander, corre Ander, tengo una llave Oye, pero viste Cómo me regresó No se abre aún Están dos motores Pero ya No, la nada tiene Oye, pero atrás del man Y me regresó Bien Le perdí de vista Porque me salió la equis Por la nada Creo que falta Es muy importante El poten Que es amigo Para Ander ¡Corona! No Y me marcó Me da risa cuando se asoma El voz face A mí no Pero me marcó ¡Ahí estoy a la mitad! Están re líricos Vayan a salvarla Me vio Me vio Me va a matar Ahorita sí asoma La trampilla Sí, sálvala El policía Me va a matar Me va a matar a mí Así que busquen la trampilla Oh my god Run, run Eh, son Son Uy, me salió mal Ahí hay como 6, 7 Váyanse, váyanse, váyanse Váyanse, váyanse Ahí ya asoma la trampilla Ahorita ya asoma la trampilla La trampilla La trampilla La trampilla La trampilla Dejamos Le trampile Le trampile En ese momento En ese momento es en el que nuestros héroes mueren Ajaj Ajaj Me quitaron una Otra esquela Ah, este foco No te lo besas Un cabrón Aquí Para partir de su madre Oh no, Ander Corre Sí, está con él Sí, está con él Andate, andate Andate, andate Andate, andate Rápido, andate, andate, andate Andate, andate No le demos el gusto De que se De que mate a los cuatro Donate Me man ya Ya encontró la trampilla porque justo por donde pasaste tu por donde pasaste tu paso el claro desde donde estaba la trampilla vino el y le marco a vocación enfermera que dije tenia la persecución furtiva y camisar no hay piedra, subió ahorita bien bien te sientes bien y no te duele la cabeza, tienes latinos regulares o son algo que me explicamos sé que vives con el miedo constante de que se viene creciendo hasta que va a explotar los órganos pero si fuera a tener un problema grave de salud para este momento ya habría pasado no, estaba usted por si te echaron desde en acaricio cuando estaba en la universidad vamos vamos no 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 Igual voy a cambiar una Perth, pues, porque le decía Perth. Por qué la cambió por... Voy a llevar Caída Equilibrada. Yo voy a seguir gastando las Tartas. Tartos, Tartos. Qué guase. Lo que me dio es hambre. Voy a llevar objeto de obsesión. Para ver qué hace si no es. ¿De Ecuador, México? Simón. El man es de Guayaquil. Es de Guayaquil. Sí, pero no hemos jugado últimamente. No, el man es de Guayaquil. Yo estoy en otra ciudad, en otra provincia. Perro del mismo país. No sabes que la nada ahorita no habla hasta que... Está viendo sus novelas. Las novelas coreanas. La nada es de México, creo. No sé de qué se da, pero por ahí es. En serio, a los que yo abro la gana le pregunto. Yo... Nats. 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 PIN DEES 200. Vives allí, Aditya, ¿verdad? Ay, un visando al pobre, ¿no? ¿De dónde eres, Nativa? Y yo de aquí... Ustedes de allá arriba... Qué lindo... Ahorita le cambié la voz... Cuando te cuelguen no te voy a salvar... Y soy obsesión... Ah, ¿por qué tengo objeto de obsesión? Ja, 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 qué crazy Bueno, tengo que recuperar las dos esquilas que perdí Ay, pensé que ibas a decir quién era el killer ¿Quién es? ¿Quién es? ¿O no? No, Myers Se está... Se está volviendo hombre No te... No te... No te... No te acechó No te acechó Entonces tiene... ¿Sabes lo que tiene? ¿Sabes lo que tiene? Espejo rayado Tiene espejo rayado, puede ver nuestras auras... No, no lo tiene... No lo tiene, me estaba acechando Mientras... Mientras... Es que tiene que... Tiene que... O sea, verte un rato... Y ya te tiene visto... Y no tiene que pasar del mal interior... No, no tiene... No tiene... No es mayor... Ok, ok... ¿Por qué carajo traigo obsesión? Me va... Me va... Me está acosando... Veamos si es que no tiene el infinito también... Uy, por favor... Que no tengo infinito... Se está tardando mucho en acosarme... No, no tiene infinito... Para que cargara el infinito... Jajaja... Tiene apretón de hierro... No, pues... Estamos vulnerables los cuatro ahorita... Jajaja... 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 Esa manco va a arde... Lerisah... Andeeer... Todo lo que dije era broma... Todo lo que dije era broma... Salva a milches salvo... Salva a milches salvo... Salva a milches salvo... Jajaja... ¡Que asustanat! No le hice No, Chimuelo, voy para allá Resiste, Chimuelo, voy para allá Aguanta, Chimuelo Dale, no me quiero morir en mi primer cuelgue Ya llego, ya llego, ya llego Me muero Está viviendo Escándote en el armario, escándote en el armario Michael Myers Michael Myers School Yo lo estoy observando esta vez Sí, yo lo sé No tengo autocuración Está viniendo conmigo No, no está conmigo, está con otro ¿Estás conmigo? Ay ¡Qué fucking falso! Estoy en valent Y lo peor es que pegó a distancia Sáquenlo, sáquenlo ¿Qué fucking falso? Sí No, sí Me pegó un golpe a las... Ah, pues mira, es el A que tengo Sí, sabía que tenía un ping medio malo Ni siquiera estoy en el gancho Porque esto no es el gancho Porque esto no es el gancho No es el gancho No es el gancho No es el gancho Están los tres juntos Van a morir ahí los tres Están muy pegados Sáquenlo 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 No No Estoy del otro lado Están muy juntos Sáquenlo Sáquenlo Ander, por favor, ayuda Muévetelo ahí, chimuelo Muévetelo ahí Eso estoy Lo llego No lo vienes Si no lo ves, no te ves Si no lo ves, no te ves Me vio Maldito loco Está en bolas Está desnudo Me va a violar No Y como siempre Me muero yo primero Uy Cuanto gallo Oh, que fucking falso Porque era un Mikey Es un acosador No No Es un acosador Es un acosador Te va a violar Ander Corre Dale, dale En el shock No, Ander Soy invisible El underpin Si, pero se llevó un accesorio No, que No, pues mi hijo Ander se sabía que iba a morir No, pero no se hace esa cosa, pues mi hijo Si Aunque ya dejabas la llave y cogía otra persona, pero no, pues así Dale, dale, dale Los dos agachados Shhh, a silencio Escucha A ver Déjame ver, déjame ver A ver Por donde está En eso estoy Si Si No, 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 no No, no, no Eso no es buscar la escostilla, eso es purificar un totem ¡Era, Dios! ¡Corre! Dale, yo estoy viendo a Zombie porque lo está haciendo ¡Mirad, andad! ¡Escóndete! ¡Ahh! ¡Qué burro! ¡No lo encontré! ¿Estás muerto? ¡Sí, ya lo sé! ¡No! ¡Busca la escotilla! Busca la escotilla ¡Vengo! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera que me cuelgue! ¡Es segundo cuelgue! ¡Y tengo de eso! ¡Espera! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ah! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya dale, dale! ¡Cuidado! ¡Anda agachada! ¡Que no te vea! ¡Te va al otro lado! ¡Te va al otro lado! ¡No! ¡Está campeando! ¡Está campeando, está campeando! ¡No! ¡Sabes qué! ¡Anda te la traspilla! ¡Va para allá! ¡Así no gasta la llave! Depende, si es que... Si es que el man... No se abre rápido la traspilla hasta que me lleve el lente y... El man llega... Tiene que usar la llave, dale! ¡Es sobrado! ¡Seis mil puntos! ¡Jajaja! ¡Quizados días! Ah entonces, si me escondía no iba a pasar nada... ¡Si no lo veo, no me ve! Si no lo veo, ¡no me ve! Soy de una piedra... ahora si a jugar en serio que estamos o estamos muy malos o el killer muy bueno que hicimos mal todos de ley uno jugando solo rango 1, jugando en premade rango 3, rango 5 y sigue bajando voy a llevar fanta, no, no se, que llevo yo voy a llevar veo que el df voy a llevar inquebrantable la tengo al 2, pero vuelvo a ver, déjame seleccionar el desafío ok, tengo que tengo que curar 6 veces mas tengo que tengo que curar 6 veces mas por la gente seria bueno lo que voy a llevar es también por si acaso tiempo prestado un pedacito de tarta un pedacito de tarta un pedacito de tarta un pedacito de tarta no tienen a nadie mas para jugar unas privadas unas privadas si no no ah ya me vas a ver a mi jugando con la legion tenia lag tenia lag tenia lag fui al anteultimo y mori porque el otro no me acuerdo quien era estaba buscando la trapilla pero te hice unos re buenos loops re marello no jiji ander esta nervioso por eso si 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 no 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 oye cual es tu maldito problema no no te ¿Aparecemos todos juntos? ¿Aparecemos todos juntos? ¡Vamos! ¡Falta la Nath! ¡Nath! ¡Nath! ¡Ya! ¡Ale falta el killer! ¡KILLER! A ver... Malita se ha tenido un pin de 190 En pocas palabras otro lado Yo tengo 233 y jugo normal ¿Qué objetivo? ¿Serio? Yo me acostumbré a jugar con la barrita amarilla Tiene lag por mi culpa Tres tartas 300 puntos extra Para mi En esta va a ser Un eje Tiene pinta de ser un piramide No, no hablámelo No me dejen hablando solo Yo sé que soy molesto Ricitas Si es un trampero Voy a decir Es un Ricitas Hola No, un semi sprint ¿Qué? 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 Yo tampoco Yo menos Eso es mi sprint, eso es malo A ver, estoy con el lander Me olvidé que traí esto Me olvidé que traí esto Que no soy un Nike, por favor Tiene ese otro Ghostfish Que foxy, miras Es otro Ghostfish No, es un Hillbilly Uy, sí Se grita No, no gritas No, no gritas Es un Hillbilly Es un Hillbilly Es un Hillbilly Hillbilly Ay, el lander me coge Con ese grito De sorpresa Está cerca de ahí, Piles No, no Viene conmigo No, está conmigo Quité un Totem Ay, no le salió Bendito sea el sprint Bendito sea el sprint Bendito sea el sprint No, déjame No, tiene cocción Ay, yo no quería desear del mar a nadie Del mar a nadie Al sótano Y como siempre voy a hacer Primero morir No, sabe Negrito, salva a mí Está conmigo Pateó el motor Me dejó Se fue al sótano El, mira Muevete Muevete, muevete, muevete No tengo tenacidad Dale, andate Cuidado, cuidado Está viniendo Ay, me agarró Estruyendo No, va a venir a agarrarme a mí encima No, no llegas Sálvale al chimuelo Sálvale al chimuelo Bodyblock, bodyblock No, no sé ¿Qué están curando a mí? ¿Por qué sonan así conmigo? Yo le saco, yo le saco el, yo le saco el, tengo un timo apresado Encima es con el E-ero ¿Por qué? Se supone que estamos en un nivel alto Me sigue a mí, me sigue a mí Sáquenlo No, a mí me está buscando No Se subió a la montaña Sáquenlo, va para allá Sáquenlo, lléveselo de ahí Vení, under, under, atrás Para, 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 para Para que te doy el botiquín y me lo devuelves Toma Pero, agarralo y curame No hay nadie en el sultano Gracias ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Había un motor del otro lado Viene, viene conmigo ¿Ya repararon el motor de aquel lado? ¿Ya repararon el motor de aquel lado? Ah sí, ya hicieron eso Hola Estás bien pendejo, hijo Yo en un próximo colguio estoy muerto Así que voy a tratar de que no me agarre a mí ¿Qué fue el pedazo? No me expuse, no me expuse Quería, quería delatarte La primera vez que salí del armario Quería delatarte a vos, under No, pero quería delatarte a vos No, pero quería delatarte a vos O sea, te vi que... Para Vi que te escondiste Vi que te escondiste Y como es Y entonces quería delatarte No corras que yo tengo sprint No corras que yo tengo sprint ¡Viene conmigo! Som Negros Ander Ander Ander, por favor No sé Pero está cerca ¡Está conmigo! Sí, está acá atrás ¡Ya me agarró! ¡Ya! ¡Ya me apuso! ¡Ya te la agarró! ¡Te mamás, te reg! ¡No ha parado! ¡Ya pila! Yo hice un totem Estoy aguiadisimo Mira ese lag No me saques Corre, corre, corre Se va Corre, corre, no me saques Escuadrón al rescate Estamos en eso Estamos en eso Va por donde, va por donde Sacame, sacame, sacame Ya estoy aqui Ya, corre, corre Corre Me estas siguiendo Pero no vengas hacia donde estaba yo Pues mi hijo Pero, tu vienes justo donde estaba yo Ah, pues este man me iba a seguir Te pasaste, te pasaste Chimuelo, te pasaste Es que, yo Pero, no, no, es que Ya me, ya me descolgo, no Y, y yo estoy corriendo Y, 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 y Y el Chimuelo viene atrás de mi Y le muestra el camino Ay, donde estaba yo Perdón Eso, digo, te pasaste Si te pasaste Te pasaste Porque, y si, no lo Fi ¡Apuree! ¡Apuree! Este man vio que le loopeo full y me va a querer matar ¡Apuree! ¡Por favor! ¡Sáquenme! ¿Pero dónde está? ¡Apuree! ¡Apuree! ¡Sáquenlo! ¡No me siguen! ¡No, no, no! ¡Sáltenme! ¡No me siguen! ¡No me siguen! ¡No me siguen! ¡No me siguen! ¡Uff! ¡No me siguen! Por favor Ve que estoy corriendo para cubrirme Distráelo, distráelo Ya voy yo Ya estoy yo, ya estoy yo ahí Si, Samori Ya estoy en la puerta Dale bolito Por el frente es donde me colgó Me quiero ir, no me voy a ir No Otra vez muerto, no No, no, no No, no Por donde me colgaron al frente está Donde me colgaron al frente está la puerta Tengo un botiquín entero para que lo quieran No, no, no Yo abrí la de donde me colgaron La que está al frente Lo subí a cada uno de ustedes Pudieron hacerme body-block y me escapaba ¡Vá hacia la otra puerta, pelas! ¡Vá hacia la otra puerta, pelas! Si, si Un día no me molestan ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Vamos a hacerla de cerca! Los odio a uno de cada uno de ustedes ¡Vamos a hacerla de cerca! Los tristes estaban a full de vida Me podían hacer bodyblock y me escapaba No me podían haber ayudado Tan mal compañeros soy Como ya ves ¿Me entiendes? ¿Vamos a hacerla de cerca? ¿Esta? ¿No puede llegar? Los odios ¡Alder! ¿Alder, te acordás de Neo? ¿Esta es la opción? ¿De Neo Morph? Porque me envió una invitación hace rato Y no sé Si 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 Dale, ahora si me quiero escapar, dale. Ah, me faltó una esquela. Nadie me podía hacer bodyblock y me iba. No tenía Noe. Lo soy. Me la voy a llevar Esperanza. Para escaparme. Y no voy a llevar nada, ni ofrenda ni nada. La torta se la meten por el cubo. Voy a ir con Nea de Faul. Voy a ir con Nea de Faul. Voy a ir con Nea de Faul. ¿Cuál? ¿Quién? Ah, otra vez del micrófono debe ser el problema. No. A ver, yo me voy a llevar otra tarta. Están buenas las tartas. Chau. Uy, encontré una llave. No voy a escapar, no voy a escapar y no voy a salvar a ninguno No, 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 no Uy, hay otra otra llave A ver, veamos Tiempo prestado útil Yo soy ciego, yo tengo tiempo prestado, no, no voy a hacer tiempo prestado, ¿qué ciego? No, no tengo tiempo prestado No tengo tiempo prestado Yo voy a llevar tiempo prestado No sé si quitarle el sprint y ponerme adrenalina o de... No, voy a mantener mejor así ahorita, por ahora, a ver qué tal va Voy a llevar conocimiento de la botánica No, para curarlos ustedes, tontos Ayuda, sí, 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 sí Sí, 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 sí Bueno, dale Voy a tratar de ser altruista Voy a ayudarlos y ustedes me van a ayudar a escapar, eso espero No sé si reírme o ofenderme No sé si reírme o ofenderme No sé si reírme o de no llorar Ay, ay, ay Ok, pues Ay, ay Me quiero escapar Ander, vos me vas a hacer bodybuilding No, voy a tratar de... No sé No soy una chica Yo soy una chica A la 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 chica No mirar, antes de estudiar La cara Ander, vos y yo vamos a hacer un equipo de esta partida Yo te ayudo Sí, pero ellos casi nunca me ayudan ¿Cómo que no señor? La única que me salvó fue Nato Sobby todavía no me salvó Yo te iba a ir a salvar pero justo asomó el killer y me siguió, ya no fue culpa Sí, yo te iba a ir a salvar pero justo asomé el killer Iba con tiempo prestado No me salvaste, mentira Pero no pude, pues No pude Bueno, yo voy a hacer así Si yo te ayudo, vos me ayudas Y si no me ayudas, te delato Claro, pues si les llevaste al killer donde estaba yo Yo así, yo bien tranquilo, diciendo me voy a curar bien a lo chévere, bacán Yo que le veo atrás de mi chimuelo y atrás de mi killer Yo, ¿ver? Un momento, ¿qué pasó? Es un trampero Ay, no jodas Si jodo Es un trampero Malditos cables Si, si acá hay una trampa Yo chungo Así que bueno Así que bueno, puede servir Yo sigo con el tiempo A ver, bacán Necesito torten Nosotros con undershatter me camisón No, no, no Yo no exploto, mi querés Está lejísimos Está poniendo trampas El otro lado Debe estar poniendo trampas Entre las ventanas Y los pares Ahí Vamos a ayudar a esto A este weapon Ay No, no viene Nea no es un asesino Nea, 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 Nea es el ente Está viniendo Está viniendo Está viniendo Está viniendo Soy un pasto Soy un pasto Un posto Un pasto Dejiste un posto Miren el piso Miren el piso Miren, uh, acá hay una Yo estoy quitando un totem Para tener el Chequen también los huecos Porque este no pone No, Ana, para No, Ana, para Ay, está ahí Yo me cono ¿Vos podés? ¿Le pegó a Ana? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Filas en los filos de Chuck Está poniendo una trama Y yo se la voy a ir a desactivar Y luego, ¿por qué estás con el tránsito? Bueno, cuentas con una victoria ¿Qué? Nat, viene para acá Nat, viene para acá Te desarmó la rampa Nat Nat La que tú, nena eres una Sí, tu la ha aprovechado La que yo uso Vení, Ander Vení, Ander Estaremos Y Vendré En ambos truncos voy para allá me dejó ay me agarra lo que pasa es que te llamas me agarra me agarra yo lo he quitado yo lo he quitado yo voy a dar yo me agarra 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 Está por acá, me quiere dar casa Me está escuchando Sabe que estoy acá No, te adelantaste, te adelantaste con mi cepale Sí, lo sé, lo sé, pensé que iba a venir Uy, adiós Usé, usé, chumbo, hasta te he molestado de agotado No te olvides, encima tiene un apretón de hierro Ustedes reparen Yo estoy reparando No, no puso, no puso Está cerca, pero no puso trampa Ok, vienes conmigo Está, está por, por son Negrito, por favor Detective negro Lo tengo del otro lado Lo tengo del otro lado Gracias, son los mejores Quítese Lo tengo del otro lado Ay, mírala a ella Por los puntos No, qué es falso Hagan, hagan, el motor de ese lado Acá hay un último motor ahí de este lado Nosotros estamos reparando Sí, hagan, hagan, hagan Acá ven, de ese lado Y esta tenía un motor que estaba más avanzado No, fue para que hay un motor de acá Yo tengo, pero Mauricio Ya, listo Va para el otro lado Va para el otro lado Sí, sí, lo veo Ah, hay la Nath Va para ahí Alguien, saqueme Estoy lleno No, yo Alguien va a ir por Nath Ándale Ándale Yo lo curo Que te go sobreviviremos Te go sobreviviremos Te curo, te curo ¡Córame, córame! Me deja curarte Dale, dale No, va para acá Listo Ahí Yo tengo media linterna Ahí Ahí Ya me vi Ahí Ahí Ese era el motor que tenía yo Ese motor estaba haciendo yo Voy ahí Ahí El huevón Yo lo distraigo Yo lo distraigo Sáquenlo Yo tengo Estoy en un motor Acabándolo Sáquenlo Sáquenlo Yo revivan ahí Un rato más Sobrevivan ahí Un rato más Sobrevivan ahí Un rato más Tengo linterna Así que si vienen Al gancho Perfecto Sobrevivan Como puedan La flora ¡Tarán! Top El doctor Me voy a escapar Sí Paz que hay muerto Con noves Me curás Me curás Me curás Segundo Segundo Sótano Vamos a salvarlo Yo estoy cerca Yo estoy cerca Yo Es el segundo Es el segundo Es el segundo Cuidado con las trampas No vayas No vayas a trampiar La juez ¡Hola! Yo lo saco Tengo tiempo He prestado ¡Sí! ¡Corre! ¡Diego! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Sólo! ¡Gracias! 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 A Adam me dijo ¡Gracias! ¡Sólo! ¡Sólo! Genial ¡Tacó el puerto! ¡A eso voy! No, no, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Al otro lado! ¡Sí, ya me di cuenta, pero no pude! Se va a morir ¡Uy! Se va a morir, se va a morir Es mi... No, no, no voy a morir Sí, es que es mi primer cuelgue No, segundo cuelgue, segundo cuelgue No, pero se acaba el tiempo ¡Ay, ay, andate, 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 andate! ¡Ándate! ¡Ándate, Nats! Yo creo que ya estamos abriendo la puerta ¡Ay, ay, y salen! ¡No, ay! ¡Ay, ay, y salen! ¡Aaaaaaah! ¡Ay! What the fuck? Sí, sí, sí. Para llegar a una sola mierda. Ya vuelvo, voy a tomar agua. Qué barbaridad. Esta su historia es divertida porque nunca jamás nadie te preguntó. ¡Holvi a Rango 4, sí! Qué bien. Pero viste que te salvó el tiempo prestado y aún así nos dejaste a nuestra suerte ahí, desgraciado. Y lo peor es que yo le iba a liberar y este man me cortaba el paso liberándose el mismo. No me dio que dar. Qué gozo. Yo en 30 minutos, no, en 34 minutos para ser exacto me voy. Y mañana creo que puedo quedarme hasta muy tarde. No, no, no. Has estado jugando por casi 3 horas. 3 o 4 horas? No, 3 horas, 3 horas. Han sido 3 horas de muertes. 7 horas de muertes. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Hoy, totalmente, creo que Bolivia no respeta para nada a los peatones. ¿Por qué? Porque el tránsito es muy... totalmente... ¿Usted cree que Bolivia me da perfecto al peatón? La verdad, estoy totalmente... Creo que Bolivia no respeta para nada a los peatones. ¿Por qué? Porque el tránsito es muy... totalmente... Me colgué. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Nos ha pedido! ¡Se acuerdan! ¡Suscríbete! Quiero jugar contra el narco negro Ah, juego de palabras, jefa Sí, pero el otro juego es porque yo no sabía tirar gancho Eh, no, ya fue perfecto Ander, ¿desde cuándo tenés tantos personajes? ¿Pero qué, te los compras con fragmentos? Claro, sí Pero ¿cómo te andan tus fragmentos? Ah, ¿es serio? Ander, ¿me compras la skin de NEA? ¿Me compras la skin de NEA? Sí que podés, ¿no querés? Sí Gracias, Ander, si lo haces, te amo Si no lo haces, también te amo Sí 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 Entonces cuando cagas para que te limpias el culo si vas a volver a cagar Abuelita, ¿para qué tienes mi cama? Si ahora, ahora tú me voy a ajustar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, ya estamos con el killer Sí Sí Hace rato Un par de puntos más y llego al millón No, al pantano no No, al pantano no ¿Qué necesidad hay de ir al pantano? No, al pantano no ¿Qué es eso? Jajaja Esta andaneste palco Vamon, vamonos, vamonos Yo a veces te necesito Estoy tranquila, ¿eh? Mira, 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 mira Mira, mira Mira, mira, Ander Vamos al barco Al barco, al barco, al barco Al barco del amor Escuche? No ¿Quién es? El doctor Es un demogorgón Es un doctor ¿Quién es el sensor de locura? No, me dejo tirar el Yo dije El killer está en el barco Quítale, quítale Oh, gracias Quítale Necesito saltar el motor Quítale de arriba Yo salté por la ventana ¿Por qué? Salí de enfrente de la tele No me puede pegar cuando estoy A 8 metros Me agarró a mí Estaba ya fuera de la ventana del barco Y gracias Nos vamos ¿Cómo meto un LA? Te juro que me desconecto No, no meto un LA De quien me salvó Yo estoy en el barquito chiquito Yo estoy en el motor que pateó Oye, la prueba de habilidad que me toca con el Con la locura jodida Ni tanto, eso es un poco No, no, ahorita la de aquí La prueba de habilidad ahorita está rapidísima Ah Está jodida, digo, ahorita Chucha, madre Chucha Se me aslojó Cuidado, viene por el motor Cuidado, aquí viene por acá Corre, Ander, corre Vamos allá, acá, vamos allá Lo bueno de esto es que no puede poner trampas Así que no hay peligro Si, por eso Para que me Uy, tiene locura el 3 con terapia de choque Cuidado con el Cuidado, que voy por ahí Cuidado, cuidado, que me está siguiendo Si tiene los paletes falsos El palete del barco Se lo tiréis hasta el barco Si Lo estoy Vale, Ander, rusemos Voy yo el golpe Voy con vos Ya me dio ya Cuidado 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 Que va pero ya Qué mudo Vio que le activaron del otro lado Cuidado Aquí se va a hacer Con el agritas Defensa Cuidado Yo soy un ninja Ni no me ves Cuidado 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 Voy a hacerlo Estoy con los cura del 3 Voy a gritar Cuidado 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 No, el de Barca no está hecho Ah, Chimuelo creo que es lo de la familia de John Ay, ahí volví Se me dijo que sin batería soy Dick Ay, en el barco Ay, qué mal la pasé Se me quedó sin batería Se me quedó sin batería soy Dick Se me quedó sin batería soy Dick Corrí Corrí a buscar el cargado Y casi me caigo Volví justo para sobrevivir Nadie Yo quité un tótem Yo quité un tótem Dos tótem Faltan tres tótem Ander, ¿por qué me hiciste Tiba cuando estaba quieto? Yo estoy en el barco, voy a reparar el del barco Wow, tiene una extensión gigantesca Estoy en el motor Acá Estoy en el motor Solo se han quitado dos tótem Faltan tres Contigo son tres, ya quedan dos Está acá conmigo en el barco Dale, yo estoy en un motor No, yo no, se iba a reparar el del barco Pero está acá conmigo Yo estoy en el muelle destruido Estoy ahí, está reparando Me está siguiendo mi rastro Ay, no me vio de milagro Uff, como me escape Bueno, es hora de reparar el motor de aquí arriba Me sigue, me sigue Yo estoy reparando el motor del barco Si alguien quiere venir conmigo Y ser gentil Cuidado que viene Estoy viendo al detective TAB Ahí Esa cosa, cuidado Sal de ahí, Nat, sal de ahí TAB venía del barco Ni chungo si es que lo tiene No se puede usar chungo con locura Cuando estás con locura al tres, no No puedes hacer casi nada Con locura al tres Solo tirar Ander Por favor Dale que ya lo terminamos Ya lo terminamos Ya lo terminamos Ya acabo un motor Ay, vaya una puerta Vaya una puerta Listo Déjala, déjala un Córrete No Hoy le tocó sacrificio a la Nat Sí, pero no significa que Dale, nos vamos Dale, nos vamos Vamos a salvarla Vamos a salvarla Vamos a salvarla Ya sé que va a venir Cúbreme un hit con noe Cúbreme un hit con noe Eso, bueno, Nat Ayuda, ayuda, ayuda La salida está por allá La salida está por allá The salida está por allá Cuérate de la locura Cuérate de la locura La salida está por allá Acuérdate de la locura Cúbreme un hit con noe Ayuda, 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 ayuda y ayuda Tengo chungo, tengo chungo, ayuda, ayuda. Espera, espera, más para mí. ¿Cómo que no sirve de nada? ¡No! ¡Ajúdenme! ¡Oh, ayuda! Sí, ya me di cuenta, ¿me vio? Sí, viene por mí. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Estoy chungo! ¡Maldita sea! ¡Va por día! ¡Va por día! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Qué mal lo pasé! ¡Recto, sigue recto, sigue recto! ¡No le cobras el palmo, no le cobras el palmo! ¡Nos escapamos todos! Che, Andres hizo un montón de puntos. Vamos a felicitar al asesino, jugó re bien. Tengo tres asesinos, man. Le voy a dar dislikes. No, no encontramos el nerd. ¡Ay, qué mal lo pasé, me dolen las piernas! No, porque se me desconectó el joystick, se me quedó sin batería y tuve que ir a buscar al cargador a mi pieza. Entonces corrí. Llegué justo para sobrevivir porque terminé de conectar. No se me prendía el joystick aparte. No se me prendía el joystick. Yo ya en un rato me voy a la cama. Si me permiten, voy a ir a mejorar a mi lección. Si, yo también pienso en el mismo y me toca ir a comer a mi también. Chao. Chao, nos vemos. No, si estuvo buena la partida. La última partida estuvo genial. Y ya en esta partida. Y ya en este video. Bien, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.